Vamos a ver, si el periodo de un movimiento círculo uniforme se duplica, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con todo lo demás? ¿Qué ocurre con la velocidad angular, la frecuencia y la aceleración normal? Lo primero que hago yo es poner la fórmula. La velocidad angular es 2pi partido el periodo. La frecuencia es 1 partido el periodo. Y la aceleración normal es la velocidad lineal al cuadrado partido radio. O, como la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio, yo puedo sustituir aquí. Velocidad angular al cuadrado, radio al cuadrado partido radio. Igual velocidad al cuadrado por el radio. O sea que la aceleración normal también es la velocidad angular al cuadrado por el radio. No, es que te lo tiene que saber ya, no puedo esperar. Ya lo has apuntado, si no te lo has aprendido. Es que, sí. No, no lo tienes apuntado de otra manera, lo tienes apuntado exactamente lo mismo. Perdona, lo tienes apuntado exactamente igual. Si no lo tienes apuntado, yo te lo he explicado ya. Lo que no puedo hacer es esperarte hasta el infinito, hasta que a ti te dé por apuntar algo y aprendértelo. No, no voy a parar. Si se duplica el periodo, voy a poner un ejemplo numérico. Imagínate que el periodo fuera al principio, 3. ¿Vale? Periodo inicial. Y ahora el periodo después. Periodo 1 es 6. Entonces, en el primer caso, la velocidad angular sería 2pi partido 3. Y la velocidad angular, cuando doblo el periodo, es 2pi partido 6. 2 por pi partido 3 es 2,09. Y 2pi partido 6 es 1,05. Más o menos. Esto lo voy a redondear a 2,1 para que se vea la relación exacta numérica. Radianes por segundo y radianes por segundo. ¿Qué relación hay entre este número y este número? Que este es el doble de este. O sea que cuando el periodo se duplica, la velocidad angular se divide entre dos. ¿Por qué? Porque el periodo y la velocidad angular son inversamente proporcionales. Si doblo uno, el otro se reduce a la mitad. Si doy vuelta, la mitad es rápido. O sea, si tardor doblen de una vuelta, voy a la mitad de velocidad. La frecuencia le pasa a 3 cuartos lo mismo. La frecuencia es 1 partido el periodo. Entonces en el primer caso sería... 1 partido 3. 0,333. Y en el otro caso 1 partido 6. 0,166. La frecuencia aquí es el doble de aquí. Por exactamente las mismas razones que la velocidad como es la inversa. Si tardo el doble en dar una vuelta, la frecuencia se bajará a la mitad, daré la mitad de vuelta por segundo. ¿Vale? Y la aceleración normal es más divertida. Porque la aceleración normal en el caso 1 sería... La velocidad angular al cuadrado. Que sería... 2,1 al cuadrado por R. Me da igual lo que valga R. 4,41. Y la aceleración normal en el segundo caso sería... 1,05 al cuadrado. Que es 1,1025. Por R. Aquí la aceleración normal se cuadruplica con respecto a esto. Porque la reacción es cuadrada. O sea que vale 4 veces menos. Siempre vale la mitad. ¿Por qué? Pues despejando fácilmente, aquí la velocidad angular queda... 2pi partido t al cuadrado por R. Y quedaría 4pi cuadrado partido t cuadrado por R. O sea, la relación entre la aceleración normal y el periodo es inversa al cuadrado. O sea, el doble del periodo hace que disminuya 4 veces la aceleración normal. Es una velocidad altra... ¿Por qué la aceleración normal es paralicea? ¿Por qué? ¿Nos vemos? Bueno, creo. Ma 41 paragrafo más. Y como esta aceleración normal. Sa significa Lebensizar Manila.